Iván, muy buenas tardes. Efectivamente, la aclaración del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Leandro Ávila, en relación a todo este escándalo, este revuelo que ha causado en redes sociales, tras conocerse de que una persona que aparece en su planilla, además, se labora para la expresidenta Mireya Moscoso en Boquete, provincia de Chiriquí. Ha dado su apreciación en relación a este tema, también ha manifestado su conformidad de cara a que el próximo viernes será pública la planilla 080 en detalles. Así lo ha manifestado la presidencia de la Asamblea Nacional de Diputados, que se conocerá por diputados las funciones que realizan, los ajustes que se han hecho al salario mínimo y también, de manera administrativa, el registro de asistencia. Vamos a escuchar la explicación que hace Leandro Ávila en relación a esta persona, que aparece en su planilla acá en San Miguelito, pero además también realiza funciones de labor de empleada doméstica en Boquete, en una de las residencias de la expresidenta Mireya Moscoso, y también algunas consideraciones que hace el panameñista Luis Barría en el periodo de incidencias sobre esta publicación de la planilla. Recordemos que en semanas anteriores, Barría, junto a sus colaboradores, fueron hasta la Contraloría General de la República a explicar las funciones que realizan. Adelante. Aclaremos la cosa. Ella es hermana de una asistente mía. La asistente, como nos ocurre a todos los que ocupamos algún cargo, nos pidió que apoyáramos a su hermano. Nosotros le hicimos en efecto a través de un nombramiento en la planilla 172, que vuelvo y repito, sujeta a no marcación, a no presentación de horarios específicos, y que él solamente debe rendir un informe de la actividad que nos realizan. ¿Qué tipo de actividad realizaban? Varias actividades. Nosotros elaboramos inclusive encuestas en el mismo distrito de San Miguelito para efecto de las actividades que hemos hecho, las leyes en materia de beca universal, cuando hicimos la ley del tema de los estacionamientos. Todo es una serie de información que recibimos del usuario, del consumidor, del panameño, y ella nos ayudaba en esas actividades. Los aspectos de la reglamentación de las diversas planillas que hay en esta asamblea que el partido panameñista ha venido planteando, y hemos visto un comunicado que dice que se harán públicas el día viernes. Bueno, este diputado y varios otros diputados del partido ya hace un mes y más las hicimos públicas, así que eso no es novedad para muchos de nosotros, pero está bien que lo hagan el día viernes. Sin embargo, la reglamentación tiene que darse y estaremos prestos a cualquier debate que sea el reglamento interno. Y tercero, presidente, que para nosotros es importante que si no se logran alcanzar los consensos que queremos en las reuniones, hacer los planteamientos, entonces desde ya el partido panameñista está planteando que va a tener que darse algo que nunca se ha dado, y es una elección en este pleno de las 15 comisiones por votación. Compañeros, es hasta la tarde de este martes que algunos panameñistas han considerado publicar su planilla 080. Entiéndase José Luis Popi Varela, Luis Eduardo Quirós y Jorge Alberto Rosas. En relación a Luis Barría, como les manifesté, y fue un despacho informativo que llevó este medio de comunicación hace algunas semanas atrás, él acudió junto al personal que elabora dentro de estas planillas hasta la Contraloría General de la República para explicar las funciones que durante todo este tiempo han desempeñado. Compañeros, pero ¿qué es lo nuevo acá en la Asamblea donde de momento ha culminado el debate o el orden del día por el día de hoy, martes precisamente, para el día viernes? Se espera entonces la comunicación, la publicación de las planillas a través de la página web de la Asamblea Nacional por diputado, cuál es ese personal, las funciones que realizan, los ajustes que se han realizado, el salario mínimo y también de manera administrativa el control de la asistencia. También esta misma tarde, acá en la Asamblea, se recibió una nota fechada del 26 de junio, una resolución de gabinete donde se autoriza al ministro de Economía y Finanzas, en este caso la ministra Eida Varela de Chinchilla, a la presentación de unas modificaciones a la Ley 34 o de Fondo de Ahorro de Panamá. ¿Cómo explicar esto? Es lo concerniente a la dispensa de 300 millones que pretende el órgano ejecutivo. Ya está la nota aquí en la Secretaría General, así que en los próximos días debe acudir la ministra encargada de Economía y Finanzas. ¿Qué más ha pasado con el tema de las comisiones? Ya el PRD ha establecido cuáles son las comisiones que va a presidir. Presupuesto, salud, gobierno, asuntos agropecuarios, transporte, ambiente, asuntos indígenas y asuntos municipales. Son las comisiones que ya tiene que presidir o va a presidir el PRD. El resto serán para cambio democrático. Esta tarde el panameñismo se reunió y propone que si no hay consenso se haga una votación aquí en el hemiciclo parlamentario sobre las comisiones. Información reciente aquí en la Asamblea Nacional. Sigue usted con más noticias. Adelante. Bien.